Este es un avance del noticiario de José Cárdenas. El primer vicepresidente, Mohammed Mugber, fue designado como presidente interino de Irán tras confirmarse la muerte de Ibrahim Raisi, presidente de ese país, quien falleció el pasado domingo al desplomarse el helicóptero en donde viajaba. Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, solicitó órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y tres dirigentes de Hamas. Son acusados por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad. Sin embargo, el Tribunal Internacional no dispone de fuerza para asegurar el cumplimiento de sus órdenes. Julian Assange, fundador de Wikileaks, podría apelar su extradición a Estados Unidos luego de que jueces británicos pidieron a autoridades estadounidenses garantizar la libertad de expresión del australiano y evitar la pena de muerte. Julian Assange enfrentaría en Estados Unidos una condena de 175 años de prisión por publicar desde 2010 más de 700 mil documentos clasificados. Con 104 homicidios dolosos, el domingo 19 de mayo, día del tercer debate presidencial, se convirtió en el más violento en lo que va del año. Los estados con más casos fueron Estado de México y Guanajuato, con 15 homicidios cada uno. La gran final de la Liga MX será disputada entre América y Cruz Azul. El partido de ida se jugará el próximo jueves a las 20 horas. La vuelta será el domingo 26 de mayo a las 7 de la noche. Más información en el noticiario de José Cárdenas.